Página 6 de 549. La miseria del mundo, Pierre Bourdieu, 1993 1.0 El espacio de los puntos de vista, por Pierre Bourdieu. Para comprender qué sucede en lugares que, como las urbanizaciones, cites, o los conjuntos urbanísticos, y también muchos establecimientos escolares, reúnen a personas a las que todo se para, obligándolas a cohabitar, sea en la ignorancia o la incomprensión mutua, sea en el conflicto, latente o declarado, con todos los sufrimientos que resultan de ello, no basta con explicar cada uno de los puntos de vista captados por separado. T. B. Escribe. Se construyen conjuntos habitacionales, edificios de varios pisos, con departamentos, espacios reducidos. Y a veces, sin estacionamiento. La gente de bajo poder adquisitivo adquiere deuda para poder decir que es dueña del departamento. Lo que menos tienen estos edificios, es un ambiente de civilidad, la gente vive tensa, alejada, puros chismes, puros pleitos entre vecinos enfadosos y ruidosos, sucios. Según la red internet, los conjuntos habitacionales son espacios urbanos que tienen una realidad compleja, que puede incluir espacios conflictivos y deteriorados. A pesar de que se busca que los habitantes aprendan a vivir en comunidad y desarrollen valores como el respeto y la cooperación, la responsabilidad compartida de las áreas comunes puede ser difícil de asumir. Algunos aspectos a considerar sobre los conjuntos habitacionales son, objetivo. Los conjuntos habitacionales se conciben para albergar la mayor densidad poblacional posible en un espacio determinado. Espacios. Los conjuntos habitacionales deben tener espacios privados y colectivos, como viviendas, áreas verdes, vialidad y equipamiento. Vida colectiva. La vida en un conjunto habitacional implica compartir la responsabilidad de la administración y el mantenimiento de los espacios colectivos. Satisfacción de los habitantes. La satisfacción de los habitantes de los conjuntos habitacionales de interés social se puede evaluar a partir de la accesibilidad, apropiación y uso del espacio público. Pierre Bourdieu escribe. También hay que confrontarlos como ocurre en la realidad, no para relativizarlos dejando actuar hasta el infinito el juego de las imágenes cruzadas sino, muy por el contrario, para poner de manifiesto, por el mero efecto de la juxtaposición, lo que resulta del enfrentamiento de visiones del mundo diferentes o antagónicas, es decir, en ciertos casos, lo trágico que nace de la contraposición, sin posibilidad de concesión ni compromiso, de puntos de vista incompatibles, por estar igualmente fundados como razón social. Si bien las entrevistas se concibieron y construyeron como conjuntos autosuficientes que pueden leerse en forma aislada y en cualquier orden, se las distribuyó de manera que las personas pertenecientes a categorías con posibilidades de reunirse e incluso confrontarse en el espacio físico, como los conserjes de las HLM y los habitantes, adultos o adolescentes, obreros, artesanos o comerciantes, de este tipo de residencias, también se juntaran en la lectura. Con ello esperamos producir dos efectos, poner en evidencia que los llamados lugares difíciles, como lo son hoy la urbanización o la escuela, son antes que nada difíciles de describir y pensar, y que las imágenes simplistas y unilaterales, en especial las vehiculizadas por la prensa, deben ser reemplazadas por una representación compleja y múltiple, fundada en la expresión de las mismas realidades en discursos diferentes, a veces inconciliables, y a la manera de novelistas como Faulkner, Joyce o Virginia Woolf, abandonar el punto de vista único, central, dominante en síntesis, casi divino en el que se sitúa gustoso el observador y también su lector, al menos, mientras no se sienta involucrado en beneficio de la pluralidad de puntos de vista coexistentes y a veces directamente rivales. Este perspectivismo no tiene nada de un relativismo subjetivista que conduzca a una forma de cinismo o nihilismo. Se funda en la realidad misma del mundo social y contribuye a explicar una gran parte de lo que sucede en ese mundo y, en particular, muchos de los sufrimientos originados en la colisión de los intereses, disposiciones y estilos de vida diferentes que favorece la cohabitación, especialmente en el lugar de residencia o trabajo, de personas que difieren en todas esas relaciones. Es dentro de cada uno de los grupos permanentes, vecinos de barrio o edificio, compañeros de oficina, etc., horizonte vivido de todas las experiencias, donde se perciben y viven, con todos los errores, de objetivo, en particular, resultantes del efecto de pantalla, las oposiciones, sobre todo en materia de estilo de vida, que separan a clases, etnias o generaciones diferentes. Aún cuando a veces se encuentren personas cuya trayectoria, lo mismo que su posición, las inclina a una visión desgarrada y dividida en sí misma, pienso en la comerciante de artículos deportivos de una urbanización difícil que se siente autorizada a defenderse con vigor de las agresiones de los jóvenes, al mismo tiempo que los mira de manera comprensiva, el efecto de la confrontación directa de las diferencias consiste en favorecer la lucidez interesada y parcial de la polémica. Es el caso, por ejemplo, de cierta inmigrante española que invoca la diferencia entre las estructuras de las familias europeas, que combinan un escaso índice de fecundidad y, a menudo, una fuerte disciplina de vida, y las familias magrebíes, muy prolíficas y condenadas con frecuencia a la anomia por la crisis de la autoridad paterna resultante de su condición de exiliado, mal adaptado y a veces colocado bajo la dependencia de sus propios hijos. TV escribe. En las empresas trabajan personas que reciben el mismo salario a cambio de la misma jornada laboral. Algunos viven con menos angustia que otros. Algunos tienen deudas mayores o gastos mayores. La responsabilidad es personal. ¿Por qué razón habría un obrero de recibir el pago los viernes y luego irse corriendo al centro comercial a gastar lo poco que tiene en basura industrial, en productos de la moda, en porquerías, o en placeres insensatos? Es necesario tener una conciencia degenerada, o una visión decrepita para no percatarse de que si bien el salario es bajo, aún más bajo deben ser las necesidades inventadas. Y es que, si el salario no es suficiente para hacer las compras básicas de comestibles, para reunir una canasta básica y nutritiva, estamos frente a un terrible problema social, desnutrición, desaliento, familias miserables. Pierre Bourdieu escribe. No hay experiencia de la posición ocupada en el macrocosmo social que no esté determinada o, al menos no sea modificada, por el efecto directamente experimentado de las interacciones sociales dentro de esos microcosmos sociales, oficina, taller, pequeña empresa, vecindario y también familia extensa. El libro El contrabajo, de Patrick Susking, brinda una imagen particularmente lograda de la experiencia dolorosa que pueden tener del mundo social aquellos que, como el contrabajista dentro de la orquesta, ocupan una posición inferior y oscura en el seno de un universo prestigioso y privilegiado, experiencia tanto más dolorosa, sin duda, a causa de que este universo, en el cual participan apenas lo suficiente para sentir su descenso relativo, está situado más arriba en el espacio global. Esa miseria de posición, referida al punto de vista de quien la experimenta al encerrarse en los límites del microcosmos, está destinada a aparecer, como suele decirse, completamente relativa, esto es, completamente irreal, si, al asumir el punto de vista del macrocosmos, se la compara con la gran miseria de condición referencia cotidianamente utilizada con fines de condena, no tienes que quejarte, o consuelo, sabes que hay quienes están mucho peor. TV escribe. La gente pobre, sabe que lo es, lo vive, lo siente, tiene deseos reprimidos por efecto de carecer de buenos ingresos. Y se resigna, trata de vivir a su modo, trabaja, se sigue reproduciendo, vive con la angustia de un futuro nada claro, nada halagador, pero tiene que seguir viviendo, tiene que seguir trabajando sin descanso. Pierre Bourdieu escribe. En Pero, instituir la gran miseria como medida exclusiva de todas las demás significa prohibirse percibir y comprender toda una parte de los sufrimientos característicos de un orden social que, sin duda, hizo que aquella retrocediera, de todas formas, menos de lo que suele decirse, pero que, al diferenciarse, también multiplicó los espacios sociales, campos y subcampos especializados, que brindaron las condiciones favorables para un desarrollo sin precedentes de todas las formas de la pequeña miseria. Y no se daría una representación justa de un mundo que, como el cosmos social, tiene la particularidad de producir innumerables representaciones de sí mismo, si no se hiciera lugar en el espacio de los puntos de vista a esas categorías muy especialmente expuestas a la pequeña miseria que son las profesiones cuya misión es ocuparse de la gran miseria o hablar de ella, con todas las distorsiones ligadas a la particularidad de su punto de vista. Página 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!